Buenas tardes a los seguidores del canal, vamos a hacer otro vídeo breve relacionado con un tema de estructuras metálicas. A veces estructuras que comienzan siendo básicamente una estructura metálica y luego pasan a ser una estructura mixta y que suelen ser fuente de patologías y colapsos. De hecho vamos a mencionar brevemente uno, pero básicamente para tratar el tema que me parece interesante. En un vídeo previo sobre esta temática presentamos el colapso de una estructura de un gimnasio por un inadecuado proyecto de las columnas soporte que estaban constituidas en su origen por acero redondo de filigrana y luego posteriormente fueron hormigonadas. En otro vídeo planteamos el tema frecuente del incorrecto diseño de este tipo de columnas, lamentablemente es bastante frecuente, que primero son metálicas y luego al hormigonarse me pregunto ¿son de hormigón armado o qué son? Bueno eso vamos a tratar de dilucidarlo en este vídeo breve. También en el vídeo del colapso, como en el general, se trató también el diseño incorrecto de las placas de anclaje, las placas de vinculación de las columnas con el tronco de hormigón y luego con la fundación. Estos vídeos que menciono generaron un positivo debate, entiendo, entre los suscriptores sobre cómo diseñar estas columnas que primero son de acero y luego son hormigonadas. Imagínense que este tinglado o esta estructura de hierro de filigrana en algún momento dado luego se encofran las columnas, se hormigonan porque se va a cerrar con mampostería. Entonces inicialmente se plantean así, se cierra el techo con sobre las correas de techo, se apoya la chapa, la aislación y la chapa, las cruces de San Andrés y los puntales, regizadores y en algún momento dado posteriormente se decide cerrar los laterales con mampostería y por ende se requiere encofrar esas columnas y hormigonarlas. Cabe consignar, como sabemos, que a la fecha no hay en nuestro país un reglamento, en nuestro país argentino, un reglamento que contemple su diseño, es decir, estructuras mixtas acero o hormigon. En la estructura de un gimnasio que colapsó por nieve, vamos a ver solo algunas fotos, con estas características se observó que permaneció estable el mismo durante varias décadas, hasta que hace dos años atrás una nevada intensa, pero menor a la reglamentaria, y fuertes vientos generaron cargas asimétricas de nieve sobre un techo de dos aguas y marcaron el final de una estructura que, cuando la analizaron los peritos, estaba sentenciada desde su inicio. Cabe resaltar que era el gimnasio más importante de la localidad, era un lugar de eventos sociales frecuentes y, frente a inclemencias climáticas que requirieran evacuaciones, era el lugar de evacuación. Afortunadamente, como el colapso pasó de madrugada, no se produjeron víctimas. La estructura metálica era de filigrana a dos aguas sobre columnas de filigrana que, posteriormente, en algún momento de su vida, fueron hormigonadas y cerraron con mampostería. Estas estructuras responden, en general, a un concepto erróneo. Surgen, en primera instancia, frecuentemente, de una inversión primaria realizada en un tinglado. Es decir, se diseñan columnas, y por ejemplo suelen ser arcos, con acero de filigrana, y se ejecuta una cubierta de techo metálica. Las columnas y el arco vinculados mediante bridas de hierro ángulo, y las columnas y los troncos de columnas vinculadas también mediante bridas de hierro ángulo que apoyan sobre las bases aisladas. La sección frecuente es la rectangular, en ancho B y altura H. Y, naturalmente, lo frecuente son dos barras por cara, de sección circular. Cuando el dueño de la obra consigue un nuevo financiamiento, se cierran los laterales, ya sea con chapa o, por lo común, por una cuestión de aislación y mejorar el confort, con mampostería. Al decidir hacerlo como mampostería, para lograr estabilizarla frente a las cargas de viento, se las vincula a las originales columnas de acero de filigrana que para ellos se deben hormigonar, resultando entonces secciones visualmente exteriores de hormigón armado importantes, columnas que en principio parecieran de hormigón armado importantes, tales como las del gimnasio que fue motivo del siniestro. En este caso tenemos la estructura típica, columnas, arco y el tensor. El tensor trabajaría solo para cargas gravitatorias, cuando se tiendan a alejarlo hacia afuera las cabezas de las columnas. Para cargas que generen succión del viento, naturalmente el tensor no es efectivo, no trabajaría. Este es el gimnasio que les mencioné, en una etapa de reparaciones, mucho antes del colapso, estructura de filigrana a dos aguas con un tensor, con columnas de filigrana que fueron hormigonadas como marco en rojo, robustas columnas desde el exterior, así se visualizaron. Es decir que, si uno entraba al gimnasio y lo visualizaba, era una estructura de filigrana a dos aguas apoyada sobre sendas columnas de hormigón armado, con un tensor. Cuando colapsó el gimnasio se visualizó que las columnas fallaron en la zona de empotramiento, y ahí podemos ver que la columna original de filigrana estaba vinculada mediante bridas de acero con pernos en las caras laterales y solamente un perno en las caras de frente y contrafrente. Solo un perno en cada cara extrema. La pregunta que uno cabría hacer es si los momentos flectores de la base en la columna original, ¿cómo se toman para transmitirlo de la columna al tronco de hormigón? O sea, esta disposición errónea de las barras de anclaje enfrentadas para tomar flexión no tenían la capacidad adecuada para transmitir momentos en esta estructura. O sea que la estructura que estamos viendo y comentando brevemente, y ya avanzamos en el tema, se apoyó sobre columnas de filigrana, las que posteriormente se hormigonaron. La pregunta, ¿eran de hormigón armado? Bueno, cuando se peritó, el especialista en estructuras evaluó que no. Vemos como parte del colapso en la sección a dos aguas una de las bridas de unión. También en este tipo de estructuras, esto ya no estoy hablando del gimnasio, es otra estructura que falló pero por acción del viento, se suelen encontrar patologías en las zonas de empalme de las barras enarburadas porque se empalma mediante soldadura frecuentemente y se utiliza acero enarburado de ADN 420 que no es soldable y se produce una rotura frágil en esas zonas cuando son solicitadas severamente. Pensemos en una situación hipotética. La columna original de filigrana era de un ancho, por ejemplo, 20 centímetros y largo 50 centímetros. Cuando se hormigona, para poder vincularla con la mampostería de cierre de las paredes laterales, la columna tiene que tener una sección algo mayor que la original de filigrana. Supongamos ancho 25 a 30 y largo de 60 a 70 centímetros. ¿Cuál es la acción dominante de diseño sobre la columna para una situación de acción de peso propio y viento? Es la acción horizontal que se deriva en un momento flector importante en la unión de la columna con la base. En esa zona, la acción dominante es el momento flector y el esfuerzo axil asociado es reducido. O sea, lo que tenemos es una solicitación en esa columna de flexo-compresión con gran excentricidad, donde dominan los momentos. Acá hay un ejemplo de un arco, pero esto con hierro metálico, con la brida de unión, los anclajes, ahondado de hormigón y la base. Simplemente. En general, en estas estructuras de filigrana, el momento máximo se va a encontrar en la unión base-columna porque el nudo superior tiene poca rigidez. ¿Cómo funciona esta columna, que así la llamamos, no? Columna. Como trabaja en la flexión dominante, su comportamiento, vamos a ver que se asemeja más al de una viga de flexión que al de una columna. Ahora bien, ¿recordamos cómo se comporta en un ensayo de cargas creciente una viga de hormigón armado a flexión? Rápidamente lo repasamos. Cuando vamos incrementando las cargas, se va incrementando el momento flector en nuestra columna. En la columna de nuestra estructura, en la base, en la unión de la columna con la base. Como es de acero de filigrana embebido en hormigón, por adherencia, en una dada sección, en la sección de empotramiento, las deformaciones en ambos materiales, hormigón y acero, tienen que ser iguales. ¿Qué implica esto? ¿Deformaciones iguales en hormigón y acero tiene alguna relevancia? Sí la tiene, porque el hormigón es un material frágil y por lo tanto tiene muy poca capacidad de elongarse, de formarse a tracción. Si tiene muy poca capacidad de elongarse, tiene muy poca capacidad de tomar tracciones. Significa que el momento flector en la base, en la zona traccionada, la tracción va a ser, mientras la columna no esté fisurada, tomada prácticamente en su totalidad por el hormigón, trabajando en estado 1. Porque si multiplicamos la sección de acero por la deformación que tiene el hormigón a tracción, nos va a dar una tensión en las barras muy muy chiquita. Probablemente menor a 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, hasta que se agote la capacidad de formarse a tracción del hormigón en la zona de empotramiento y se fisure en esa sección nuestra columna, que la pongo entre paréntesis, ¿Qué ocurre cuando se produce este hecho? Bueno, que la tracción que tomaba esa zona importante de hormigón en estado 1 se transfiere en su totalidad a la armadura ubicada en la cara traccionada. No en la totalidad de la columna, en la cara traccionada. Obviamente, se fisura una cara, el hormigón deja de tomar esas tracciones, dice de esto ya no me encargo más, quien quiera que se encargue y ese quien quiera son las dos barritas que tenemos pasando por esa cara. Ante el momento de fisuración, la armadura colocada en esa cara de mi columna, ¿Será suficiente para tomar esa tracción que tomaba el hormigón sin ingresar en fluencia? Bueno, eso va a depender de la cuantía de armado de esa cara de mi columna. Pero recordamos que esa columna de filigrana, esa columna de hormigón armado, entre comillas, era de filigrana, o sea que las barras que colocamos en esa cara originalmente se originaron en el cálculo de esa estructura metálica. Si la armadura ubicada en esa cara es chica en área frente al área de hormigón previamente traccionado y a su vez el hormigón tiene una cierta calidad, es factible que no sea capaz de tomar las tracciones que tomaba el hormigón. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque son las dos barras del cordón de una columna de filigrana como mencioné previamente. Entonces acá hay un dibujo de lo que sería la columna y tenemos las dos barritas en esa cara. Imaginemos para entender cómo trabajaría en la zona de empotramiento nuestra columna asociándola por ejemplo a una viga simplemente apoyada con una carga uniforme gravitatoria tomando la sección central en estudios perdón que está mal escrito de la viga donde en la sección central el momento flector genera tracciones en la cara inferior de la viga. Entonces tomemos esa sección central donde el momento es máximo si las barras ubicadas en la zona inferior son de reducida sección frente al hormigón sería esto una cuantía menor a la mínima cuando la viga se fisura y pasa de estado 1 a estado 2 se fractura en dos partes como vemos en la foto rompiendo en forma repentina y frágil para un momento igual al que genera la fisuración esta es una viga de ensayo ensayada en laboratorio donde a los estudiantes se les pide adrede que la armen con una cuantía por debajo de la mínima tiene armadura pero es menor a la mínima ahora bien mi llamada columna para este estado de carga determinante peso propio y viento en la zona de vinculación con el tronco de columna trabaja con momentos dominantes y con esfuerzos axiles muy bajos casi nulos entonces trabaja con flexión dominante y por lo tanto se comportaría muy semejante a una viga aunque la llamemos columna entonces puede ocurrir en la zona de vinculación de la columna con el tronco una falla de este tipo como la que vemos en la foto de hecho es lo que ocurrió en el gimnasio que ustedes vieron colapsado esta es una evaluación de cargas laterales sobre un pórtico que no es de filigrana sino es un pórtico de sección variable que tiene nudos más rígidos más favorable y se ve que el viento viniendo de izquierda a derecha genera tracciones por ejemplo en la columna de la izquierda en la cara exterior esa sería la cara traccionada y cuando el hormigonemos seguirá siendo la cara traccionada y en esa zona de la unión de la columna con la base va a dominar el momento flector por el contrario si las sobrecargas dominantes fueran la nieve la deformada es esta y la tracción está en la otra cara bueno con esto cierro el video porque había debate sobre el mismo está bueno el debate y los invito a que si algunos quieren hacer algún comentario sobre si les parece este concepto lo comparte o no lo comparte o tiene otra idea sobre el tema lo cierto es que hay una cantidad muy grande desafortunadamente de fallas generadas por este tipo de situaciones estructuras que originalmente nacen como estructuras metálicas y después al decidir cerrarse con mampostería se hormigonan esas columnas metálicas transformándolas en aparentes columnas de hormigón armado gracias por su atención los veo en el próximo vamos a ver Gracias.